¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tocó ni falta, el hijo de puta! Es la misma que la del marino. ¡Venga, venga! ¡Vamos, toca! La paciencia viene normal. ¡Venga, busé! ¡Venga, venga! El malo café, los mejores desayunos también. ¡Venga, chico, venga! ¡Venga, chico, venga! Bien, bien, chicos. Bien, bien, chicos. Bien, bien, chicos. 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 ¡Venga, Cuidán! ¡Venga, Cuidán! ¡Venga, venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Shh! ¡Eh! 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 ¡Y Néstor! ¡Venga, Néstor! ¡Venga, Néstor! ¡Eh! 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 ¡No sabes que ain't Ayuso! ¡Venga, venga, Urba! ¡Venga, Uba! ¡Venga, Uba! ¡Viene a todos! ¡Viene a todos! ¡Fuera! 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 ¡Uf! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jaime, violento, seré un violento. ¡Sí! 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 ¡Muchos benditos! Yo no soy. Yo no soy lo que estoy hablando. He aplaudido. Mi frase. ¡Quién estás! ¿Qué dices vos? ¡Muchas gracias! ¡Venga, venga! ¡No la llega! ¡Venga, una de las tuyas! ¡No la empapó! ¡Bien, bien, bien! ¡Hola, Kelly! ¡Cuidado, eh! ¡Fuera, fuera! ¡Venga, venga! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Eso es! ¡Venga, Cristóbal! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Aire! ¡Bien! 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 ¡Venga, venga, perdido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va ahí! ¡Venga, tranqui! ¡No pasa! ¡Venga, venga, venga! ¡No toman! ¡No toman! ¡Venga, papá! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Llega, llega, llega! ¡Llega y bien! ¡Vamos, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, chicos! ¡Largo, para arriba! ¡Largo! ¡Vamos ahí! Si sigue... Si sigue se la... ¡Si sigue se la limpia! ¡No hay que perder la fe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Geray! ¡Vamos para Jeremy! ¡Bien, Harry! ¡Bien, Harry! ¡Ven! ¡Ven, señores! ¡Ven, bien! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven la Buca debajo! ¡Vamos, Buca! ¡Venla Buca! ¡Venla Buca! ¡Venla Buca! ¡Venla Buca! ¡Venga, venga, arriba! ¡Vamos, vamos, Añaray! ¡Sigue! ¡Vamos, Pocah! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Fuera de ahí, José! ¡Vamos, Añaray! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vais! ¡Ve a Cristóbal! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Cuidado, Vete! ¡No vengamos, ma길! ¡Esta es tuya! ¡Eso! ¡Eso es tuya! ¡Eso es tuya! ¡Este es la que haré! ¡Ese es la que haré! ¡Eso es lo que le da a la mano! ¡Ele está con Francia en la laguna, en el piso! ¡Está viviendo juntos! No, están viviendo juntos, no pudieran ser separados, pero viviendo juntos. ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Arriba, Cristóbal! Yo soy la más bar, porque para lo que oigo... ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, Cristóbal! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Sí, por aquí, por aquí! ¡No puede, fuente! ¡No puede! ¡No puede, fuente! ¿Cómo que entrené fuentes? ¡Ah, baby! ¡Vamos, fuentes! ¡Venga, 주고! Ya lo entendí, lo entendí. Entra en el puente. ¡Ey! ¡Llega, llega! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Oye! ¡Vamos, veintidós! ¡Vamos! ¡Vamos, rosa, vamos, señores! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos y toma! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, porro! ¡Muy buena! ¡Arby! ¡Venga, no, 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 no! ¡Arby! ¡Arby! ¡Venga, Arby! ¡Enconte, Arby! ¡Venga, venga! ¡Esto es! ¡Bien, vamos chicos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, bien fuerte ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga! ¡Uy! Hay que reconocerlo, la afición de la Soca me gusta. ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, José! ¡Venga, venga, José! ¡Ese es Busa! ¡Vamos, pasa! ¡Fuera! El otro día también. ¡Vamos, Soca! ¡Venga, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuente! ¡Venga, Fuente! ¡Ese es Fuente! ¡De un divinito, chicos! ¡Bien! ¡Arby! ¡Venga, Luis Dios! ¡Ese es Frankie! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Ole! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Buena, Frank! ¡Vamos! ¡Se está fuera del juego! ¡Buena, Jep! ¡Va, tira, tira! ¡Va, tira, tira! ¡Va, vamos! ¡Si le da un pelín menos! ¡Ese es Fuente! ¡Fuente! ¡Fuente! ¡Vamos! ¡Venga, Wally! ¡Venga, Valaria, Jaime! ¡Eso es! ¡Wally! ¡El bote, el bote! ¡Venga, venga! ¡Arby! ¡Vamos, vamos! ¡No ha pitado! ¿Por qué no sirve? ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué calidad! ¡Qué barbaridad! ¡Fuera! 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 ¡A un coche! ¡El coche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡A Cristóbal! ¡Vamos, Cristóbal! ¡Venga, arriba! ¡Arriba! ¡Esto se acabó ya! ¡Vamos! ¡Venga, arriba! 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 ¡ ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!